Miren, los vecinos tienen una nueva modalidad de atemorizar a nuestros soldados en la frontera. Y era algo que mucho tardaron en hacer. Imaginen, tabacos, posamentas, cráneos, fuego y un gallo o gallos que culpa no tienen de ese atraso. Que son, ya ustedes saben, agarran esos gallos, no voy a necesitar la palabra, toman el líquido escarlata que emana después del ritual, lo rocean en el cráneo, luego le prenden fuego tras enterrarlo. Es un ritual de brujería que mucha gente confunde con formas primitivas de religiosidad. No, no caigan en esa trampa. Contrario a lo que muchos fascinerosos dicen e ignorantes también, toda forma de religión es el primer proceso histórico de racionalización de aquello que el hombre no entiende. Pero antes de la religión existía lo supersticioso, la mera superstición. Y esa es la etapa en la cual se encuentran esa gente. Esa gente no está en un nivel religioso. A ese nivel de estancamiento están. Bueno, está cambiando el asunto porque se está dando una revolución islámica en la vecina nación. Oigan eso. Una revolución islámica. Pero tampoco caigan en la trampa de pensar que religiosidad o religión es igual a atrás intelectual. Eso es mentira. Israel, por ejemplo, que es una de las naciones más avanzadas de Oriente Medio, conserva al día de hoy todas sus tradiciones religiosas. Y es un país que es capaz de elaborar escudos antimisiles a un nivel de sofisticación que son los mejores del mundo. Pero Irán, Irán no es la excepción. Irán conserva todo su credo, todo su paradigma religioso. Y eso no le ha impedido alcanzar el desarrollo de la energía nuclear. Que sea para fines energéticos o para fines felicistas, bueno, no sabemos. Ahora bien, esa gente no está en un nivel religioso. Esa gente del vecino país, los que están al lado, están en un nivel de superstición. Y con eso pretenden infundir temor en nuestras tropas. Pero ¿saben qué? Déjenlos. Déjenlos hacer eso. Déjenlos así. Eso es. Bueno, pues, denle para allá. Porque es evidente que con eso no nos van a derrotar. Quizás unos cuantos soldados dominicanos se sientan miedo. Pero la gran mayoría o se va a reír o lo va a tomar casi que indiferente. Y dirán, miren eso. Entonces, después de un ritual ahí bailando. Yo dije que en una ocasión, cuando se armó el libro aquel, en el residencial Juan Bosch, ¿recuerdan ustedes que se tiró de sorpresa a migración? Y trató de llevarse a decenas de vecinos. ¿Adivinen qué fue? Se reportó un día un desorden ahí. Y bajaron unos nacionales del vecino país sin ropa e hicieron un ritual en el parqueo del residencial Juan Bosch. Cuando fueron al otro día, lo que se encontraron ahí fue un muñeco de Luis Abinader con alfileres. Parece ser, digo yo, ya yo estoy atando cabos aquí después de eso. Porque yo sé eso porque una persona que estaba ahí me lo dijo, cercana a mí. Días después, se tiró migración. Yo no sé si es que al presidente le llegó la información de que estaban practicando brujería o vudú con un muñeco de él. No lo sé. Ahora, que el muñeco estaba ahí, sí. Y que a los dos días fue migración, sí. Yo dije, bueno, parece ser que a Luis le hicieron llegar la información del muñeco. Parece ser. Pero que siguen haciendo toda la brujería que quedan. Porque si ellos entienden que con eso es que nos van a quitar el canal o el río, quiero decir. Bueno, pues, amén. En estos días vi yo uno diciendo, un vecino, Abinader, como hablan ellos, le vamos a mandar todos los cristianos para allá. Oigan, les vamos a mandar todos los cristianos de aquí para allá, para República Dominicana. Y yo dije, ay, qué bueno. Qué bueno que manden a los cristianos para acá. Porque que sepa yo, yo nunca he visto a un cristiano emigrando a un país islámico. De la misma manera que, puedo decir, nunca he visto a un capitalista emigrando a un país estrictamente comunista o socialista. Yo siempre he visto a socialistas emigrando a países capitalistas y a islamistas emigrando a países cristianos. Así que, mándenme a los cristianos para acá. No hay problema con eso. Para RD. Pero bueno, entonces, sí, señores, practicando brujería en la frontera. Yo digo que ese es el mal menor. Yo digo que para que sea lo que dicen por ahí, de que supuestamente, barbecue, esto, que unas armas. Para que sea eso, yo prefiero ver al vecino practicando eso en la frontera. Aunque resulte un espectáculo, en términos estéticos, desagradable. Pero prefiero eso. Porque ustedes ya sabemos que con eso no van a lograr nada. Porque eso es precisamente lo que los ha mantenido atrasados. Porque eso es precisamente lo que les ha impedido disfrutar del agua del río de Ajabón de una manera ordenada y civilizada. Eso es lo que los ha llevado a casi secar la parte que les toca del río Haití bonito. Y así sucesivamente. Así que no nos preocupemos con esto, señores. Esta información ya está corriendo en varios medios. Pero, como les dije, si eso es lo que van a hacer, pueden traer 15, 20, 30 brujos y pónganlos ahí. Ahora, los cráneos, los cráneos, ¿no? Yo espero que sean de su lado. ¿No? Nuestros soldados tendrán que darse en sus trincheras ese show. Pero así están las cosas. Señores, tenemos un nuevo proyecto que se llama Foco Público. Voy a dejar la descripción del canal en este video. Foco Público, entren y suscríbanse. Apóyenme también con este proyecto de Foco Público. Vamos a seguir creciendo. La Quinta Pata, donde se está el show de Radar, Impolíticamente Correcto, el otro canal. Y también las colaboraciones con Iván Gatón. Y recuerden, Resorte Media, nuestra empresa matriz, con el alquiler de equipos para firmaciones, cámaras, luces, grúas de firmación, camiones para transportar equipos, eléctricos, por cierto. Y también tenemos espacios para la producción audiovisual. Resorte Media 829-741-3061. Es el teléfono para que te pongas en contacto y consultes todo lo que quieras saber sobre este mundo audiovisual. Si se puede ver y escuchar, Resorte Media lo plazan para ti con calidad creativa 1A. Hasta el próximo capítulo, señores. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana, en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Tenemos un nuevo canal que se llama Foco Público. Entren ahora mismo a Foco Público. El link está en la descripción de este video. Foco Público. Entren, suscríbanse, apóyennos para darle luz y fuerza a este. Vamos a ver. Este sería ya el quinto proyecto directo. Tenemos Terradar Internacional. Tenemos Impolíticamente Correcto, que es este. Tenemos, donde se cae el show, el otro canal. Está la quinta pata también. Las colaboraciones con Iván Gatón. Y ahora Foco, Foco Público, suscríbanse, apóyennos. Y seguimos comentando, seguimos hablando de la actualidad en República Dominicana y el resto del mundo. Con esto nos ganamos la vida. También con Resorte Media, nuestra empresa audiovisual que alquila espacios, asesora en la producción de contenidos audiovisual, renta equipos. También rentamos unidades para transmisión de eventos en tiempo real y que se transmitan por internet. ¿Qué más se hace? Ah, también tenemos el alquiler de grúas fílmicas de 20 pies, de 40 pies. Tenemos también el alquiler de camiones para rodajes de película, camiones eléctricos. Todo esto en el 829-741-3061. Resorte Media. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Nosotros continuamos al pie del cañón. Nuria Piera, señores, le tiró un piropo al gobierno. Y esto la puede dejar peligrosamente en evidencia. Sin querer queriendo o queriendo sin querer, ¿verdad? No sé, no sé, pero ella dijo algo extraño. O tratando de justificar su inoperancia en el ejercicio que ella... Exactamente. Esa militancia que vemos en Nuria Piera de denunciar. O a lo mejor está siguiendo las órdenes de no seguir atacando a la corrupción y tiene que decir eso. No sé, pero ella dijo algo, que ahora es más difícil seguir los casos de corrupción porque se han sofisticado. Sí, sobre todo el PRM. Independientemente de que en estos días, independientemente de que en estos días ella denunció al FEDA, un fondo ahí que manejaba, que hablo que de excepción, Emilio Galván, de probarse eso, ¿no? De una serie de anomalías y una serie de malos manejos. Pero uno siente que si va al FEDA, que si fue al impostón, es como que se está comiendo los mangos bajitos. Eso es lo que... Esa es la sensación que le queda a mucha gente que no tiene militancia por el PRM y que no necesariamente votó por el PRM. O que votó por el PRM desde la acera de la ciudadanía, que no milita en partidos. Entonces, ¿qué piensan ustedes de esta aseveración de Nuria Piera? De que la corrupción es más difícil de detectar. De que es más difícil, aparentemente, de ella involucrarse en un informe, una investigación periodística a largo plazo porque se ha sofisticado. Ella está obligada, o sea, parece que se vio presionada y tuvo que responder porque es muy evidente cómo ella ha dejado de investigar los casos de corrupción en el PRM, en este gobierno. Entonces, mucha gente le ha estado criticando eso. Y se vio la necesidad de dar esta justificación, ¿no? Y dijo, bueno, lo que pasa es que el gobierno de antes era más descarado, dejaba más rastro, más descarado. O sea, era más fácil de tú tomar las pruebas y hacer la denuncia con sustento. Ahora, si nos ponemos a chequear, señores, ella denunció a Kimberly, Ministerio de la Juventud, a la incumbente de ese ministerio, funcionaria de este gobierno. Pero, ¿a quién respondía Kimberly? A la anterior, a la anterior ministra. ¿Y quién es Ramón Albuquerque ahora? Un opositor de Luis Abinari. El opositor más descarnado, junto a Guido Gómez Mazara, que puede tener el gobierno de Luis Abinader. Entonces, a mí lo que me da es que hay una relación, un entendimiento directamente, un acuerdo directamente entre Luis Abinader y Nuria Piedra. ¿Tú crees? Sí, 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 totalmente, totalmente. Hay un entendimiento ahí. No hay, o sea, no hay otra forma. Porque eso, o sea, ¿cómo tú dices? O sea, ¿sigues el mismo discurso? No, es que los de antes eran más descarados. Estos son más sofisticados. Uno no puede detectar si hay o no. O sea, estás dejando la duda ahí. Claro. Lo demás eran descarados. O sea, ahí no había duda. Había corrupción, era descarado. En esto es más sofisticado. Uno no... En cierta medida puede tener razón. No, pero hay toda una cosa. Tiene razón porque los que están robando ahora, se supone, ¿no? Que tuvieron que haber visto los que robaron antes y cómo lo hacían. Y cómo se podrían descubrir los desvíos de los recursos de las instituciones. Me imagino yo, y yo no son tan brutos, ¿verdad? Vamos a hacer ahora las cosas distintas. Porque si 16 años estuvieron haciendo esto, vamos a hacerlo distinta, distinta forma. Ahora bien, que Nuria Piedra diga semejante estupidez de que ya es más... Eso sí estoy completamente fuera de lugar. Pero sí puede haber formas ahora mismo con respecto hasta de la tecnología, nuevos software, lo que tú quieras para poder evitar que alguien pueda canalizar un cierto dinero a mi cuenta o al revés. O que en la administración... ¿Cómo se llama la página esta de transparencia?